... Me encantó esta visita, nosotros estamos en el peor momento de nuestra historia... ...nos tocó el epicentro de una catástrofe que no tiene precedentes a nivel mundial... ...una catástrofe de grado 5 que requirió apoyo internacional... ...para poder apagar ese tremendo incendio, quedamos totalmente en ceniza... ...con nuestra fuerza productiva en el suelo, también sin trabajo, sin casa... ...sin espacios públicos y con nuestra infancia bastante aquejada... ...y hoy día tenemos esta visita del Museo Interactivo Mirador que nos parece maravillosa... ...porque no podemos ir allá pero ellos llegaron acá completamente equipados... ...con talleres, con un show en vivo y además trajeron un astronauta. Yo tengo el privilegio de ser astronauta análoga, me llamo Tatiana López... ...y soy estudiante de Ingeniería Civil Aeroespacial de la Universidad de Concepción... ...yo quería nada más dejar el mensaje de que no hay un sueño tan grande... ...para no cumplirlo o no intentar soñar con él... ...así que invito a todos los niños y a las niñas en especial... ...a seguir sus sueños, a luchar por ellos, a ser perseverantes... ...porque si yo puedo llegar a la luna algún día... ...yo creo que todos podemos seguir un poco nuestros sueños. Mi nombre es Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral... ...y estamos acá junto al MIM y la red de salas de teatro de Santiago... ...para ayudar con el aporte que hemos hecho desde que se iniciaron los incendios... ...como centros culturales y la cultura está cuadrada con nuestros compatriotas... ...que han sufrido mucho con este incendio y hemos traído la ayuda... ...y además hemos traído junto al MIM este camión móvil... ...para poder apoyar y ayudar a todos los jóvenes de la comuna de Santa Juana... ...para nosotros es muy importante que la cultura se cuadre... ...con este acontecimiento que estremeció a nuestro país. Yo agradecerles con el corazón porque esta iniciativa no es caridad... ...es solidaridad, apoya la salud mental de nuestros niños y niñas... ...y también nos ayuda a nosotros a levantarnos, nos ayuda a ser vistos... ...y nos ayuda a generar un empuje... ...y eso es lo que queremos, renacer y reconstruir con perspectiva ecológica. ¡Gracias!